La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 En radio y televisión, donde dicen, bueno, ya se consignaron a más de 70 personas, policías, algunas autoridades, miembros del cartel de Guerreros Unidos. La pareja abarca en la cárcel y la otra señora arraigada. Pues ya, ¿qué más quieren? El gobernador de Guerrero pidió licencia. Todo es el PRD y lo quieren poner, encapsular, pero se les olvida que Tlatlaya existe, que fue en el Estado de México que gobierna el PRI. Se les olvida San Fernando de hace... Tamaulipas. Se les olvida el ABC, es en Sonora, que también es el PRI, se les olvida Nuevo León, el Casino Royal y son quemados. O sea, son... Y otro punto muy importante, como dices, que es parte de esa dinámica de hacer... Como distraer o poner ese punto de decir, queman una puerta, indignación total. Pero no puede ser que quemen niños, quemen personas, quemen estudiantes y es como... Y eso sí no hay indignación inmediática, ¿verdad? Y hay boletines informativos en televisión, pasa esto y punto, ¿no? Pero queman una puerta y en todos los programas de televisión... Y en todas las portadas. Y en todas las portadas queman esta puerta, ¿no? En un lado simbólico, hay portadas fuera de México y solo arde, ¿no? Arde México, arde el Estado, arde esa situación. Y por otro lado, criminales, gente de ese tipo. ¿Cómo pueden exigir con eso? Sí, o no ven que son unos intentos claros de infiltrados. Sí, de desestabilizar los movimientos, de etiquetarlos. Y el de la puerta del Palacio Nacional es claro que, bueno, es un miembro del Estado Mayor. Ahí está, ahí está, ¿no? Y no lo ven, no lo destacan, pero bueno, afortunadamente están las redes sociales, estamos otros medios que tenemos nuestra visión y esa es la ventaja, que haya diversidad de opiniones y ya el lector, el ciudadano, se pueda hacer su criterio. Lo que sí es preocupante es que de las mismas autoridades ya le quieran dar... No estén y no tengan claro que esto de Iguala y Ayotzinapa reflejan, es la gota que derrama el vaso. Simplemente es un ejemplo de la barbaridad que ocurre en muchas partes del país y que no toman la responsabilidad y no quieren dársela al presidente de la República porque él es el que mandata al ejército, él es el que tiene la autoridad sobre la procuraduría, sobre las instituciones del Estado que pueden hacer los cambios que necesita el país. Y se olvida que en el mismo evento y los mismos chavos que han estado ahí, y lo dijo Murillo Carmen, que es parte de lo que dice Carlos, que el Estado mismo, el ejército estaba ahí y detuvo a los chavos que les pedían ayuda por el celular, pedían apoyo y los detuvieron. ¿Saben qué? Muy hombrecitos, no que se querían hacer muy aquí manifestándose, ahora se aguantan, matando a sus compañeros, o sea, se los llevaron. Y ellos fueron testigos de eso, con el ejército coludido, sin apoyar a estudiantes, que mal que vienen, como la intención es tanto, o sea, que sean como héroes. ¿Por qué no? También hacen cosas que están fuera de la ley y es cierto. Exacto, pero hay que juzgarlos, hay que juzgarlos, me refiero a las instituciones que debe ser. Los empresarios dicen, se quejan, es que estos nos van a quitar el turismo, ok, pero volvemos a lo que hemos platicado siempre, ¿quién es el responsable? No son los que marchan y queman, es el Estado, las autoridades deben de ser, a ver, ok, quemaste algo, abote, canijo. Y ya, ni modo, ¿verdad? Que se apeguen al debido proceso, porque después no se apegan y es donde lo sacan, pero son los mismos. O sea, el mismo responsable de la situación de Ayotzinapa es el mismo responsable de no meter y castigar a quienes van y queman el Congreso del Estado, quienes van y destrozan comercios en marchas pacíficas, pero que estos infiltrados, o bueno, por ejemplo, los de la CETEC, ¿no? En Guerrero existen grupos que están encabronados, así es la palabra. Indignados, ya están hasta la madre y que no ven otra salida más que la violencia. Ahí, ¿quién debe estar? O sea, adecuadamente el Estado, porque si se van a la violencia, los va a aplastar. Fíjate. El punto también es que no hay Estado de Derecho. O sea, todo el mundo habla de Estado de Derecho, que hay que irnos por el lado procesal de las instituciones. ¿Cómo? Es que no podemos hablar de eso cuando, por ejemplo, aquí hay desvíos de recursos millonarios y siguen siendo funcionarios públicos. No podemos hablar de un Estado de Derecho cuando hay una Casa Blanca, ahí en las Lomas de Chapultepec, inexplicablemente es de Angélica Rivero, o inverosímilmente, o sea, es inverosímil de que esa mujer tenga una casa de siete millones de dólares y que es de la empresa, que aparte no se dedica, no es inmobiliaria, es una empresa que iba a construir el tren ligero de Querétaro a México y es de propiedad de ellos, que después le revocan ese concurso. Extrañamente, no se aclara por qué. Exacto. Pero ya dijeron, es todo eso, no es una serie, digamos, de situaciones que uno puede decir, es que no hay Estado de Derecho, todo el mundo habla del Estado de Derecho, las instituciones, que hay que hacer cumplir la ley. Digo, ¿cómo pueden hacer cumplir la ley cuando no hay el debido proceso a esta gente? No, es que el problema es que a estos hijos quieren meter a la cárcel. O sea, oiga, ¿por qué no protesta contra los delincuentes? O sea, qué caray, o sea, ¿cómo voy a protesto? Sí, pido, yo digo que el movimiento está diciendo, ya basta de la impunidad, sí nos quejamos, estamos hasta la madre de la delincuencia, pero pedimos que las autoridades intervengan y ya arreglen la situación, ¿no? Es ese detalle, y principalmente lo que acabas de decir, yo lo hago una analogía mucho como el fútbol, o sea, que es como muy aterrizado. O sea, cuando hay un foul, ¿a quién exiges que marque? ¿Al jugador le exiges? O sea, sí te enojas, no lees, oye, hijo de... Pero, oye, árbitro, márcale, márcale el foul, me lesionó a mi jugador. No, 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 o sea, es como si... Para eso hay un árbitro, ¿verdad? Exacto. Pero aquí como el árbitro, a ver, una fiscalía que depende de la presidencia va a juzgar al presidente, o va a juzgar a un caso de corrupción de su esposa, o con él, con Salinas, ¿cómo va a juzgar teniendo autonomía, que no tiene autonomía, que no tiene libertad, el fiscal, el cuidador, ¿cómo va a cuidar a este rebaño que es el que pusiera, el rebaño puso ese cuidador? O sea, son eso, todo es un círculo... Es un círculo de simulación. Exacto. Nada más para decir, hay instituciones que salvaguardan la función pública. Ah, bueno, pero no funcionan, ¿verdad? O las auditorías hacen su chamba y llegan a los congresos y ahí no pasa nada. O hay justicia para los amigos, para los compas. El problema es ese. Pero, pero... Una cosa es... Ahí te van, ahí te van, es que una cosa para mí, hay ley y justicia. Leyes hay, justicia no. Hablo de un bien común, o sea, porque hay leyes, ¿no? Y habrá, como dices, aquí en México la simulación de la ley es basada en el dinero. O sea, tú ves y la gente, desde la gente de Grupo México, no puede ser todas las barbaridades que está haciendo. Y te vas a ejemplos empresariales, estás en ejemplos gubernamentales, los poderes tácticos que están gobernando. Y esa... A mí se me hace algo inverosímil, o sea, estamos... Bueno, mismo, ahora sí parece una burla, pero la canción de Chabelo del mundo del revés. O sea, neta estamos en ese. ¿Cómo puede ser que de pronto el cárter del golfo, o sea, en este mundo, o sea, diga, vamos a hacer la paz ya con los Zetas. O sea, nosotros pactamos la paz. O sea, ¿qué no...? Ese rol era del ejército, o sea, no debería decirlo otra gente. Y lo publican y lo hacen y es, ay, qué bueno, ya se van a calmar. ¿De qué se trata? O sea, ¿quién manda ahí? Es la fractura que vive la sociedad. Es el poder del Estado también, ¿no? Es un vacío de poder. Pero yo veo que el tema es la confianza que se va generando o la desconfianza que se tiene la misma ciudadanía, ¿verdad? Que es parte ahí también de que la ciudadanía agarre... Porque la ciudadanía, como decían, se fue de vacaciones y le dejó ahí el changarro al gobierno y se fue haciendo todas estas cosas de corrupciones, de omisiones y ahora la ciudadanía, aunque le duela y aunque se queje mil veces en las redes sociales, pero si no sale a exigirlo, no digo en una marcha, pero sí tiene que salir de tarde o de temprano en las elecciones y decirle, oye, ya, basta. Y que yo creo que ya debe de salir de las elecciones, ¿no? A mí se me hace ya debe de salir. O sea, ese día del ciudadano ni siquiera es, porque aparte sabemos que hay muchas maneras de cooptar eso. Sí. O sea, me refiero, y no hablo de todo el mundo, pero hay sectores que están muy cooptados y esperan ese día con esa necesidad que hay también, esa falta o falsa distribución de recursos, de muy mala distribución de recursos, pero es un día para agarrar cosas. Es curioso también como, por ejemplo, ya platicamos fuera del aire, la entrevista que le hacen al embajador en Estados Unidos mexicano y él dice, no, es que esto solo se limita a Guerrero, esto solo se limita al caso Iguala. Dicen, a ver, no, yo he visto manifestaciones en todo México, la gente está cansada de este, no solo de ese caso, ese caso, como dices, es una gota que derrama. Es emblemático, porque son estudiantes, porque no los pueden criminalizar más de lo que han hecho, de lo que han hecho, lo intentaron y no han podido. Entonces, digo, es el todo, es el todo corrupto, es el todo de impunidad, es el todo de falta de justicia, y que ya, digamos, han identificado, en la marcha que organizaron el día de ayer los compañeros de la universidad, estudiantes, hablan del sistema partidocrático, o sea, no es el PRD solamente, no es el PRI solamente, es el todo partidocrático, la partidocracia que ha corrompido. Sí, es el gran pacto de impunidad que existe entre la partidocracia, donde es lo que venimos manejando, simulaciones de que aplican justicia, pero no hay. Sí, sí, sí. Bueno, aplican la ley, pero no hay justicia. No hay justicia, que ese es el punto, y como acabo de decir, el derecho aquí en Zacatecas, que la gente vaya viendo y que salga sin... Yo creo que está rompiendo también fronteras, o sea, que se está generando debate y es una maduración de las cosas. O sea, al final, yo me fijo en entornos, en grupos de amistades o gentes, que está muy socializado ya el tema, y que al final, lo que acabamos de decir... Lo que pasó en el juego de México-Lanta, ¿no? De México, ¿no? Que tal vez mucha gente dirá, y empiezan a polarizarse algunos puntos, pero creo que es importante que al final se atacó, y hay una situación muy importante, a un grupo de gente que es uno de los más vulnerables de México, que son normales rurales, y que en ese sector, la gente, ¿qué pasó? Cuando vinieron aquí, comentaban, nos ofrecen 100 mil pesos. Es gente... Cuando de pronto, tenemos un ejemplo aquí en Salaverna, Don Beto, que es como también un emblema interesante, es que yo no ocupo dinero, yo ocupo que me dejes trabajar y me dejes existir con mi entorno. O sea, toparon las instituciones que tienen esas prácticas, se toparon con gente tal vez mucho menos abornables que todo su entorno. Y creo que eso... O sea, y chavos que tienen un ideal han vivido en un sistema que si llegan con dinero, a mí no me importa. Lo que quiero es mi gente y la quiero velar o la quiero... Es como una fibra muy sensible, tan sensible, que prácticamente toca a todos. O sea, es la vulnerabilidad en la que nos encontramos todos y nos vemos reflejados en ese espejo que es igual, en ese espejo que es... que son los 43 nombres de estos mexicanos, de estos que podrían ser cualquiera de nosotros. Entonces, es tan sensible que por eso surge el ya basta, ya me cansé, por eso surge estoy hasta la madre, como decía Cecilia. O sea, son esos momentos claves, históricos, coyunturales en donde... Sí, le llegaron a la gente que exige dignidad, no dinero. Regresame mi dignidad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Escucha TV, un espacio de libertad. Un espacio de libertad. Gracias por ver el video.